Ay, me encantó, ella es tremenda A mí me encanta ella porque de verdad que suena muy cruel Pero entre toda la comedia dice más que verdades, señores Ella como diciendo, bueno, me están ir respetando mi show También los va a hacer quedar mal, a ver Cuando vendrá por acá para que me avisen y yo voy Ay, no, de verdad que está genial esta mujer, está genial Ay, muchachos, esta mujer es una eminencia De verdad que sí, en la comedia me ha hecho reír un montón Señoras, señores, señoritos y señoritas Bienvenidos a un nuevo video Gracias por andar conmigo por aquí en estos lares, oigan El día de hoy les traigo un video chévere De esos que me gustan, de esos en los que ustedes y yo Nos podemos sentar, relajarnos, tranquilitos Escuchar una buena comedia Y qué mejor que con videos de Sofía Niño de Rivera Ella es una comediante mexicana Es una mujer haciendo comedia en México Que siento que es un mundo que se ha venido explotando Un poco más en la actualidad No es tan común que hayan mujeres comediantes Así que por supuesto que vamos a resaltarla Les hago una invitación a todos ustedes para que vayan Y la apoyen y la sigan en todas sus redes sociales Al igual que dejen su amor por acá No les cuesta nada con ese like Suscríbanse al canal, activen la campanita Nos vemos en todas mis redes sociales Alexa López Col, sin más Empecemos señores Y bueno, ustedes se estarán preguntando ¿Qué video vamos a ver? Pues como yo estoy justamente en la plataforma de TikTok Porque hace poco me encontré un video de ella buenísimo Dije, ay pues por qué no mejor ver pedacitos aquí y allá Y no necesariamente un único monólogo O un único show, una única función Sino que sean pedacitos de todos lados Así que vamos a ver los videos más vistos de ella Que si son los más vistos Es porque deben tener contenido muy bueno Empecemos señores, miren Vamos a empezar con este Que dice Miremos Oh, mírenos ahora A ver Déjenme pasar de este lado Porque hay alguien que está comiendo No sé qué chingados es Y no me suye Eres tú Dame tu bolsa ¿Qué son? ¿Qué chingados es esto? Chicharrón con palomitas Está castigada esta bolsa Hasta que acabe el show ¿No cenaste? Pero güey Esto no dura cinco horas Te puedes Y a parte ya te la había Ya casi Ya estabas a punto de hacerle así Era de esta parte Y huele a caramelo y chicharrón O sea, te hice un favor Quitándote esta mamada Porque estoy segura que no te lo vendieron así Tú lo mezclaste, ¿va? Sí, a huevo Es nutrióloga Bueno Yo estudié comunicación Y míranos ahora Míranos ahora Ok, entonces Es una No te la ves a comer, ¿eh? Ay, me encantó Es de hecho es tremenda Ahora este otro dice Lo volvería a hacer Una vez cuando estaba embarazada Mi esposo entra al cuarto Me dice ¿Llevas todo el día viendo tele? ¿No has hecho nada más? Y yo Ok, este güey suicida O sea, este güey se quiere morir Ya Y le digo A ver, cabrón Yo llevo todo el día Haciendo un bebé, güey O sea, yo hoy hice manitas Y ojitos Y piecitos ¿Tú qué hiciste hoy, güey? ¿Una hoja de Excel, cabrón? Una vez cuando estaba embarazada Ay, está buenísimo Está buenísimo Muchachos A ver, este otro Día de muertos Los mexicanos en específico Reaccionamos muy diferente Y muy raro a la muerte Es más Nuestra tradición Más importante Es el día de muertos ¿Y qué festejamos? Pensamos Que la única razón Por la que un mexicano Regresaría de la muerte Sería a comer Y a chupar Por lo único Que un mexicano Reviviría Sería por eso Tú les ponen altares Donde les ponen Todas las cosas Que probablemente los mató Porque nunca vas a ver un altar Con pan sin gluten Lechuga Espirulina Porque ese muerto Va a revivir Y va a estar así como Ya llegué Ah, no mames No, qué hueva Y se va a morir otra vez Me encanta Me encanta A ver este otro Estoy bien Este creo que fue el que encontré Hace pocos días De política Escuchémoslo Ya que están todos ustedes aquí Seguramente viviendo aquí ¿Vieron el debate? De Biden y Trump ¿Lo vieron? ¿Todavía tienen ganas De quedarse? Pregunto No tienen muchísimas ganas De irse a su país Aunque sea Venezuela Va a estar mejor Este pedo Se va a poner horrible O sea Me hicieron sentir bien De la política mexicana Así estuvo eso O sea Acabó yo y dije Ay, qué bueno Que vivo en México Muy cierto Yo nunca había visto A dos viejitos Pelear Tan desesperadamente Por demostrar Que están vivos Nunca Nunca Muy cierto Fue muy impresionante Total O sea Yo estoy segura Que acabaron el debate Y agarraron a cada uno Y lo metieron Y lo metieron a su bote De formol Para que duraran Otros cuatro años más El formol De Trump Naranja Pero les voy a decir Por qué Biden sigue pensando Que puede existir Porque su esposa Lo sigue incentivando O sea O sea Después del debate Fueron a festejar No sé qué chingados Pero ahí estaban festejando Y la esposa Con un micrófono Y Biden ahí Parado Seguramente queriéndose acostar Bien cansado Bien cansado Que se viste culero Porque hay alguien En su casa Que le dice Te ves muy bien O sea Esa es culpa De las parejas Es real Esa señora Le debería decir A ese güey Ya muerte Cabrón Ya no puedes vivir Ya estás en tiempo extra Ya vamos Pobrecito Y luego salió Biden Al siguiente día Porque evidentemente Todos Estados Unidos Vio ese pedo Entonces salió Al siguiente día A decir Como pues sí Ya no estoy tan joven Como antes Ya no debato Como antes Ya no respiro Como antes Pero no digo mentiras Es como güey Güey Pobre Bueno Siento que todo eso Es la estrategia De Estados Unidos Para que todos Los indocumentados Se vayan Es la única manera Es la única manera A mí me encanta ella Porque de verdad Que suena muy cruel Pero entre toda la comedia Dice más Que verdades Señores Y si nos parece chistoso Es porque nos identificamos Con esa realidad Y ustedes dirían De verdad fue así de mal Si ustedes no se vieron El debate Déjenme confirmarles Que fue desastroso Biden es una persona Que ha tenido momentos De verdad Bien extraños A nivel social Inclusive en el debate De momento en que Se gira y le da la mano A un amigo imaginario Ha intentado sentarse En sillas imaginarias No sabe hacia qué dirección Dirigirse Inclusive en muchas ocasiones En el debate Como que gankeaba Como que Y no terminaba Ni una frase O no se la entendía Trump También súper Egolatra Egocéntrico Creyéndose lo máximo Pero súper Perdido también No fue con datos Duros Con encuestas Con números Con gráficas Nada Cero O sea Inclusive se pusieron A pelear Como niños chiquitos Por el tema del golf Unas cosas Y unas bobadas Que uno dice Impresionante Que Estados Unidos Siendo Supuestamente Un país De primer mundo Y supuestamente Creyéndose Que tiene La potestad De enseñarle A todo el mundo A hacer política Anden estas ¿No? Muy curioso Definitivamente Por lo menos No sé Ahora escuchemos Me encantan Sus outfits Sus pintas Su ropa Muy linda ella A ver este otro Bienvenidos Qué bueno que compré Un hot dog Porque ¿Saben qué? Si dura unas 6 horas El show No les voy a dar hambre Aparte lo mejor Es que su lugar Está hasta allá Y entraron por acá No pues sigan Sigan Los de la fila Están felices Con ustedes Felices Sigan 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 No se te vayan a caer Los jalapeños Arriba de este güey Ay Y miren que no es fácil Malabarear Refresco Y hot dog Se los juro Que le puso Todos los ingredientes Que había Ah es que son nachos Y hot dog No cenaron Está bien Miren ¿Por qué no entramos Por el otro lado Güey No mamen Hicieron Todos ¿Qué hacen? ¿No sabían Contar? Hubieran caminado Dos Ahí Dos En cambio Caminaron Cien Y este güey Güey Se camina De De pompa No de pito Se camina Se camina Nadie de estas mujeres La pasó bien Y los hombres tampoco Güey Están bien traumados Todos en esa fila Híjole Este señor Hasta está hundido Ya como Güey A mí no me dijeron Que era de ese tipo De show Ella como diciendo Güey No me están ir Respetando Mi show También los va a hacer Quedar mal Nosotros no tenemos que Nosotros no tenemos que Tijuana siempre me ha parecido Muy 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 extraño Pero muy necesario Cada vez que llego a Tijuana Y veo el cruce ese Que está en el aeropuerto ¿Cómo se llama? Esa madre ¿Cuál? Siempre hay como Gringos que vienen Y mexicanos que van Y siempre los mexicanos Que están yendo para allá Ven a los gringos Que están yendo para acá Como ¿A dónde va ese pendejo? Y los gringos Hacen lo mismo ¿Dónde va ese pendejo? Así Porque es muy raro Que ellos quieran estar acá Y nosotros Queremos estar allá Es como cuando Tus amigos No tenían papás En su casa Esos son los gringos Que vienen para acá Es que acá Los dejan hacer Lo que sea Y los mexicanos Que estamos allá Es como que allá Les dan de comer Es bien bonito Muy cierto Ay, oigan, qué interesante Qué chévere Cuando vendrá Cuando vendrá por acá Para que me avicine Y yo voy Mírenlos, mírenlos ¿Qué hora es? 9.34 9.34 ¿Qué pasó, chavos? ¿De dónde vienen? ¿Están pareja? Vamos para acá ¿Qué pasó? ¿Eh? ¿Se te olvidó? No ¿Se te olvidó qué? ¿Que estabas vivo? ¿Que...? ¿Se te olvidó que compraste Boletes para el show? Se te olvidó ¿Y en qué momento Te acordaste? Estabas en el gimnasio Y estabas como 30 años ¡Ay, no mames! Y saliste corriendo Así ¿Y tú y yo Eran las qué? 8.50 ¿Y te bañaste? No te bañaste Ni siquiera Bueno, pero llegaste Es lo importante Está lloviendo Te mojaste un rato Un poquito No pasó nada Está lloviendo Dice el marrano este ¿Y tú? ¿Tú sí sabías del show? ¿Tú tampoco sabías? O sea, sí sabías Que existía Pero también se te olvidó ¿A los dos se les olvidó? ¿Y un pareja? Pues uno pa'l otro, ¿verdad? Pero estaría bien Que tú encontras a alguien Que también Digo, si se acordaran Las cosas Y tú también Para que no se pierdan En el mundo Un día los dos Y tú cogiendo con otra Se me olvidó Que tenían Se me olvidó Que tenían Una voy a ver Se me olvidó Me acordé ya Cuando me vine Chavos ¿Tú cómo te llamas? Adrián ¿Y tú? Carla ¿Y cuántos años tienen? ¿Cuántos años? De edad De edad Es una buena pregunta, Adrián Es una buena pregunta ¿De estar juntos o de edad? De edad ¡Cuarenta! ¿Y tú? ¡Treinta y tres! Y ya tienen demencia ¡Qué raros! ¿Y tú qué estabas haciendo Cuando te recordó Que era un show? ¿Viendo televisión? ¿Viendo mi especial? En la tele Oigan, pues gracias Por hacer el esfuerzo De todas maneras Porque otra persona Me había dicho Como no, pues ya wey O sea, ya Ya empezó Ya nos vale mal Espero llegar a un justo tiempo Bienvenidos Bienvenidos Espero que encuentren La salida Cuando se acabe Si les pueden ayudarlos De esta fila A estos que tienen discapacidades Ay no De verdad que está genial Esta mujer Está genial ¿Quiénes son de Monterrey? Interesante Interesante Que estén abajo Generalmente son los que están arriba Como que les cuesta Les cuesta gastar Les cuesta Les cuesta Pero los felicito Tú traes Botox Entonces como que Gastas bien ¿No traes? Si traes Se está riendo Pero solo se le mueve la boca Ni te tapes Ni te tapes Embrace it ¿Cuántos años tienes? ¿32? ¿Y ya tienes Botox? ¿Dónde es? ¿En esta zona? Dile verdad No pasa nada Aquí Aquí Todavía no te atreves Acá No lo hagas todavía Espérate a los 42 Como yo Espérate Pero muy bien Te ves muy bien No te preocupes Ves Llora Llora Y nada más Escurre las lágrimas Así ¿Quieres participar? Por favor Adelante Antes de venir Dijo Ojalá No me vaya a agarrar de carne Y entonces se puso Una playera Rosa Fosforescente Se sentó Hasta adelante Es como ir caminando Un precipicio Ojalá no me caiga Huevos ¿Quién sabe Por qué se cayó? ¿Y cómo te llamas? Botox ¿O te decimos Botox Todo el show? Va Botox Es de Monterrey Se lo puno Con toda Muchachos Fui a Houston No hay nada Pero me llevaron A la NASA Y yo estaba Muy emocionada Y en la NASA Me di cuenta Que estoy bien pendeja Número uno Y Me dio mucha tristeza Ir a la NASA Y ver que no hay Más latinos Allá adentro Porque aprendí Que la NASA Aprendí que la NASA Tiene este pensamiento O sea Esa es la manera De pensar de la NASA Todo proyecto De la NASA Empieza así ¿Qué pasa si Así empiezan Los proyectos De la NASA ¿Qué pasa si Vamos al espacio? ¿Qué pasa si Flotamos en medio Del espacio? ¿Qué pasa si Todo el tiempo? Y siento que Ese pensamiento Es muy latino Muy Muy latino El qué pasa si O sea Nosotros siempre Estamos como ¿Qué pasa si Aquí en agua Construye una ciudad? ¿Qué pasa? Bueno Lo que pasa es que La Catedral de la Ciudad de México Está así ahora Y nos estamos hundiendo Al mismo tiempo Que no tenemos agua Es muy raro Es muy raro Y es muy de ¿Qué pasa si Al bolillo Le ponemos tortilla? ¿Qué pasa? Obesidad Es lo que pasa Número uno En obesidad Número uno En obesidad ¿Qué pasa si Nos casamos Entre primos? Es muy así Muy así Los pensamientos latinos Entonces siento Que los latinos Tenemos mucho Que aportar a la NASA Pero no estamos ahí Y deberíamos Hay ideas Que se están yendo Y cuando me llevaron A la NASA Me explicaron De la Espación Estacial Internacional Estacial Estacial es como Espacial Pero más padre La Estación Espacial Internacional Que yo sí sabía Que existía Pero pues me valía madre ¿No? Y para los que no saben Es básicamente Una estación Donde hay varios Representantes de países Ninguno Latinoamericano Por alguna razón Y están ahí Haciendo experimentos Que no nos sirven De nada Pero ahí están Y cuando te llevan A la NASA Te lo explican Y hacen réplicas De la estación En la NASA Para que las puedas ver Y son básicamente Como vagones Vagones de distintos países Entonces el vagón japonés Nos metimos Al vagón japonés Todo blanco Todo perfecto Todo de hueva No me gustó El vagón ruso Que lo hicieron En 1968 Y no lo volvieron A tocar Nunca más El astronauta De 1968 Sigue ahí Adentro Tenemos el vagón Gringo Que está bien hecho Y todo Está todo Todo jala muy bien Pero si abres las puertitas Hay un mexicano Trabajando allá adentro Muy cierto Y por eso funciona Por eso funciona Como este país Pero dije Qué lástima Que no hay vagón mexicano Qué lástima Sería el mejor Todo lleno de colores Ropa tendida Pero flotando hacia arriba Porque pues Es el espacio Un perro callejero Como llegó ahí Nadie sabe Nadie sabe Alguien le dio de comer Y no se va Tiene tres patas Pero va muy bien Funciona muy bien La está pasando muy bien Olería medio raro Porque siempre hay alguien Que metió comida Que no debía O sea Siento que eso Le falta al espacio Ay muchachos Esta mujer Es una eminencia De verdad que sí En la comedia Me ha hecho reír Un montón Me encanta Ella tiene Una combinación Entre su elegancia Su osadía Su frescura Pero al mismo tiempo De darle En el punto A los comentarios Que hace O sea Se ve así Como súper tranquila Pero al mismo tiempo Como súper mala Con los comentarios Que le hace Inclusive la gente Del público Ay no Estuvo buenísima Yo no sabía Que ella tiene Un especial Un show Un especial En Netflix Así que voy a buscarla Por supuesto Que ya encontré Plan de la tarde noche De tomarme alguito Relajarme Escucharla Verla Por supuesto que sí Cuéntenme ¿Cuál fue su parte favorita? Yo la verdad Me disfruté Un montón Todos los pedacitos De los monólogos Shows Presentaciones Que ella hizo Y sin duda alguna Tenemos que continuar En este plan Que está muy chévere Me cae muy bien Ella Recuerden ir a seguirla En todas sus plataformas Y redes sociales Los estaré leyendo Aquí en los comentarios Para ver cuál fue la parte Que más los divirtió Recordarles también Que si me quieren apoyar Es muy sencillo Lo único que tienen que hacer Es dejar ese like Suscríbanse al canal Activen la campanita Los espero en todas Mis redes sociales Alexa López Col Mi corazón es mexicano Mi sangre colombiana Nos vemos en un próximo video Mijo Ságanle pues Chao a ver Chao a ver Mijo Nos fuimos Chau 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 Chau